Adelante, ciudad. Número 41, Nadir. Nadir Molua Casaneda. Número 41. Estefani Medrano, con el número 42, que viene como... José Miguel. Un aplauso para ella. Número 42. Estefani Medrano. Y se va preparando, gracias... Número 42, Estefani. Y número... Samantha Chávez, como Satana, Satara. Adelante, Samantha. Número 44, Samantha Chávez. Gracias, Samantha. Y ahora, José Eduardo, que viene de Supermanco. Y viene acompañado, además, de su cambio, ¿no? Que es Giancarlo Robedo. Un gran aplauso, es un personaje peruano. Están haciendo animación. Están haciendo patria. Y también merece ser reconocido. Un aplauso, tanto para sus creadores, como para estos chicos. Supermanco. Y que están ahí, van a encontrar sus historietas y sus historias en animación. Gracias, chicos. Gracias, chicos, gracias. Y ahora, Dani Gondori, como Star Killer. Adelante, con el número 47. Dani. Star Killer. ¡Oh, se apagó! Escuchen los aplausos, vamos. Gran trabajo, gran trabajo. Gracias, Dani. Siguiente, Cristian Lengua, como Spider-Man. Cristian Lengua, número 48. Gracias, Cristian Lengua, que suene, buen trabajo. Buen, bueno. Ahora, Alexander Lugio, como Wolverine. 49. Alexander Lugio. Y, inmediatamente, el número 50, que viene, es una pareja. Es Adriana Acuña Obisango y Piero Quiroga. Como Harvey Wink y Joker. Versión online. Adriana tiene el número 50 y Piero tiene el número 51. Gracias. Bien, el número 52.